Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de la licenciada María Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno en representación de la licenciada Mara Lezama, nuestra gobernadora, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, a mis compañeros, a mis compañeras, diputados y diputadas, y sobre todo a la comisión, distinguidas autoridades que hoy nos acompañan, queridos niños y niñas, integrantes del décimo Parlamento Infantil 2023, estimados padres y madres, y acompañantes de los integrantes del décimo Parlamento Infantil, señoras y señores que hoy se encuentran entre nosotros. Con el gusto y entusiasmo con el que todos nosotros iniciamos los trabajos del décimo Parlamento Infantil, hemos llegado al final, tal vez más. Este Parlamento Infantil ha sido una experiencia muy importante y satisfactoria para todos los que tuvimos alguna participación en su realización. En esta edición se presentó una modificación en la forma de presentar las propuestas que presentaron los niños y las niñas, de un escrito a la elaboración de un cuento. Resultó, además de innovador e interesante, muy aleccionador. Las propuestas presentadas en este formato nos han permitido tener una nueva visión, más fresca de lo que hoy es el pensamiento de los niños y las niñas. Hay temas que nos preocupan, hay temas que nunca habían sido planteados, circunstancias que comienzan a ser parte de lo que los niños y las niñas han empezado a ver con su propia realidad. Particularmente a su representante ante el comité de su elección, quiero agradecer a todos los que hoy participamos en esta elección. Desde luego al Instituto Electoral de Quintana Roo en su valiosa colaboración, en especial a su representante del comité de su elección, igualmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el comité de esta selección, y por último, no menos importante, a mis compañeras diputadas, integrantes de la Comisión de Educación de la décima séptima legislatura. Y desde luego al grupo de asesores y a todos los que colaboraron, mi puntual agradecimiento por todo su apoyo. Muchas gracias a todos y a todas los que hoy participaron para poder llegar a un buen término con la edición 2023 del décimo Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo. Gracias de verdad a todos y como bien lo dijo nuestra secretaria, nos dejan una gran enseñanza. El estar aquí no es fácil y hoy es un claro ejemplo de que el querer es poder. Felicidades a todos los niños y a todos los papás. Gracias. Gracias. Gracias.